Let's curl sentado, sí, vamos, aquí sí dale al fallo, ya, al fallo muscular, el fallo muscular es hacer todas las repeticiones que puedas hasta no llegar a una más, hasta que tu músculo diga stop, bien, va, eso es, bien, puedes usar el punto de apoyo así como él lo está haciendo sobre este tapiz porque esta es una máquina dual, también hace extensión para quadriceps o también usas los agarres del costado, eso es, vamos, como te sientas cómodo, eso es, la idea es que es que no levantes la cadera, ves, que la cadera esté pegada hacia el tapiz, bien hecho, este, esto es una de las máquinas top para trabajo de isquios en realidad, vamos, 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 el fallo, el fallo, dale, cuatro más, cuatro más, uno, vamos, yo te ayudo, dos, dale, dale, no me hagas trampa, tres, vamos, 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 bien, 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 ¿cuánto sacaste? 18, ya, bien, él no sabe cuánto sacó, pero esa es la idea, que no cuentes un número cuando estás haciendo el fallo, porque a veces te dejas llevar por ese número, dices 15, 15 y no estás llegando al fallo, el fallo es cuando hago todas las repeticiones que pueda hasta no llegar a una más, ya, mi hermano, ¿quieres entrenar modo bestia con foa? Entrena con técnica, gracias mi hermanito. Gracias.